Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden unirse al canal y ser miembros. Lo único que tienen que hacer es venir al canal, a la página principal y dar clic en este botón que dice unirse. Y si ustedes se unen por precio muy barato, ustedes van a recibir todos los videos exclusivos que voy a estar subiendo. Voy a subir los videos y les va a llegar una notificación especial. Solo las personas que se unan van a poder ver estos videos. Quiero dar las gracias a todos los nuevos miembros del canal que se acaban de unir. Felipe Allende Mayorga, Julián Che, Adrián González, Cárdenas 53 y Bot Movies. Muchas gracias amigos por unirse y ya sabes, si tú también quieres unirte, únete y recibirás videos exclusivos. Muchas gracias y continuamos con el video. ¿Cómo vivir más de 100 mil años o incluso infinitamente? Muchas personas alrededor del mundo se hacen esta pregunta, pero no sería hasta el día en que se tuvo una respuesta concreta y clara. Hasta que un hombre le hizo una pregunta a un ángel y la respuesta fue tanto impactante como lógica. Le dijo, sabes el secreto está en lo que comen los dioses de Nibiru. Él le dijo a aquel hombre que nunca quería envejecer ni morir. El ángel le dijo que en el planeta Nibiru hay una máquina de alimentación especialmente diseñada para los dioses de Nibiru. Esta máquina se le inyecta oro en sustancias a sus alimentos. Y así es como los dioses pueden vivir eternamente y vivir eternamente es el secreto del éxito y la clave para gobernar todo. Porque una persona que vive mucho terminará gobernando todo el mundo, ya que al final descubrirá todos los secretos y esto le dará el poder para controlarlo todo. Así que ese sería el secreto del oro, se puede convertir a un material comestible y eso te hace inmortal. Además así es como los dioses de Nibiru obtuvieron sus poderes y conocimientos.